El día de hoy, viernes 13 de noviembre, la patrulla que me viene dando seguimiento por las últimas seis semanas me interceptó en las fueras de Managua y me dijeron que no podía salir de la ciudad porque estaba siendo objeto de una investigación. Esto es realmente un abuso a las libertades públicas. Es un abuso que a un ciudadano nicaragüense se le monte en una patrulla policial y se le regrese a su domicilio. Bajo la amenaza, además, de que si lo volví a hacer, iba a ser confiscado mi vehículo y iba a ser enviado al depósito vehicular. Estas son acciones de miedo de Daniel Ortega y su dictadura oprobiosa, que no puede ver trabajar a opositores por la democracia y por la justicia. Esta es una violación flagrante a la constitución y al derecho a la libre circulación y a la libre reunión. Y lo hace por miedo, porque Daniel Ortega tiene miedo de que la oposición nicaragüense se pueda reunir, pueda trabajar y pueda derrotarlo por la vía cívica y pacífica. Estamos haciendo una denuncia nacional e internacional de estos abusos. Y estos abusos no nos van a detener en nuestra lucha por la democracia, por acabar con esta dictadura oprobiosa por medio de la lucha cívica y pacífica, para que pueda reinar la paz y la democracia en Nicaragua.